¿Qué es el decálogo? Este es el capítulo donde se presentan los 10 mandamientos. El decálogo comprende dos grandes temas contenidos en dos grandes secciones. En la primera sección, que abarca los primeros cuatro mandamientos, el tema es la correcta relación entre el pueblo de Dios y el Señor, Dios del pacto. La segunda sección, o la segunda parte, abarca los otros seis mandamientos, trata de la apropiada relación entre los seres humanos. El primer mandamiento declara que únicamente Dios tiene el derecho a la adoración suprema. El segundo prohíbe la adoración a Dios mediante imágenes y esculturas. Tratar de representar a Dios mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. El tercer mandamiento no sólo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido ya en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. El quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. La prohibición de matar del sexto mandamiento incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. El séptimo mandamiento no sólo prohíbe las acciones impuras, sino también todo deseo secreto que promueva la infidelidad. El octavo mandamiento condena al robo y exige estricta integridad en los asuntos más mínimos de la vida. El noveno mandamiento prohíbe la mentira en todas sus formas, incluyendo todo intento de engañar a nuestro prójimo. El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, el egoísmo del cual nace todo acto pecaminoso promovido por la codicia. Amigos, los diez mandamientos de la palabra del Señor continúan vigentes porque son eternos. Ellos aseguran la libertad y la felicidad de cada persona al motivarla a vivir de una manera responsable y llena de amor. Después de liberarlos de Egipto, el Señor les dio los mandamientos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento quiero orar por nuestros amigos, por nuestros hermanos, agradecerte por los mandamientos que has establecido y pedirte que nos permitas colocar nuestra vida en armonía contigo y con tus mandamientos. que tu gracia nos transforme y que nos lleve a una vida dependiente y obediente. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere. Amén.